Sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no